Bueno, segunda parte de la partida, la he grabado en dos trozos porque teníamos un pequeño problemilla con la cámara. Estaba esperando si venía alguno, visto que no, ayer he visto el mapa, le he disparado, pero nada, le he dado a la pared. Un rival duro, o sea que no había sitio para dispararle al tío, pero no, a la pared. Y la me voy a disparar, pero ya se la han cargado. Y el AGR este es del colega que os había comentado en el vídeo anterior, del Aslo, o algo así, sí, al Sato, perdón. Que me lleva con la K40 en automática con el cuchillito de combate. Bueno, vamos a cargar las armas porque estamos cerca de Super Pound. Y... nada. Bueno, por aquí, no hay nadie. Vamos a tirar el relámpago, sí, tiramos el relámpago. Y bueno, tirando relámpago. Y bueno, me voy a matar de la fuente y a otro. Que ya sabéis, cuando activáis el relámpago se ve en la tablet donde tiráis a los enemigos. Aquí veo a tres, lo abro y nada. No me voy a matar ni al Tato. Ahí tengo a este, lo mato y bueno, furtivo. Me ha pillado, que no me he dado ni cuenta, la verdad. Lo he visto ahora que estoy haciendo el vídeo. Y ahora estoy escuchando el RC-QD y bueno, nada, me giro y me lo como el RC-QD. Llevo la N con punto rojo, con cargador rápido. De secundaria llevo la MS-MC con cargador rápido. Y llevo, bueno, aquí le dejo disparar, pensando que lo mato. Y no llevo chacón tibala, llevo deportivas. Deportivas para mí es la... Esto es, como se dice, peso ligero, condicionamiento extremo, ¿vale? Ahí lo vemos, lo matamos. Bueno, no lo mato yo, lo mato al furtivo. Aquí la senta la quería sacar por la puerta, pero nada, me he equivocado. Y este hombre, pues no sé. Una bala en la cabeza lo mato. No es que sea extremo, ya lo sabéis, que en modo liga no es jugar extremo, se juega normal. Este me tiraba un Tomahawk, supongo. No sé, algo, algo me tiraba. No sé qué era. Y bueno, aquí esperamos a desaparecer. Y bueno, vamos 2-1 y aquí el compañero la mete. Y nos ponemos ya 3-1. Y este, pues lo he visto, pero no sé. Lo he visto y no lo he visto. Así que, bueno, me mata. Ya sabéis que cuando me matan voy para la bandera por si pasan cosas como esta. Que bueno, si lo matas y devuelves y está un poco lejos del círculo, de la base de la bandera, te dan los 100 puntos y está cerca, pues no te los dan. O a veces sí, depende. Esto es Call of Duty, ya sabéis. A veces cosas muy falsas y a veces cosas muy reales. Igual que a este también. Estoy en rojo y me sigue disparando y me da, porque me marca el impacto que me da, pero no me mata. Bueno, mejor. Ya lo podéis suponer. Mejor que nos pase a nosotros que... Mejor dicho, mejor que les pase a ellos que nos disparan y no nos matan, que sea al revés. Y bueno... A ver aquí, este que vemos en el mapa. Nos hago, nada, dos tiros. Ahí está el compañero con la bandera y en vez de correr para acá, pues no, se pone por allí y no sé, no sé qué le pone a hacer. Y nada. Aquí yo voy a ver este. Lo dejo que se vaya. Cojo la bandera, me meto por aquí. Me empieza a disparar por detrás. Y al final me hace el lío y me viene por dentro. Y eso que miras, no te viene cuando te giras, te aparece y te mata, pues... Eso es lo que me ha pasado. Ya habéis visto. Y quedaban 48 segundos, 40 a 11. A ver, a ver si... No hay tiempo a matar a alguno más. Bueno, este ha salido disparando para ver si había suerte. Este hombre yo creo que me deja de disparar porque se piensa que me mata cuando me tumbo. Y nada, miro porque antes como se acababa en la fuente, a lo mejor hay uno en... Allí, en el jardín de allá atrás. Está aquí, ¿qué os parece? El killer es, se veía el arma, vaya, el arma. Y yo he disparado y cuando lo he visto que me ha marcado el primer impacto, sigo disparando. Ha matado. Y bueno, esto ya... Si no voy mal, la partida acaba así. Quedan ya 10 segundos, ya lo veis, 3-1. Y aquí se acaba. Y yo miro y he visto a aquel que me ha saltado. Y me pongo aquí a mirar, me salta uno, le disparo, resulta que viene el otro y nada, bueno. Se acabó. No, no he podido matarlos a los dos, ya lo habéis visto. Bueno, pues aquí la segunda parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Siéntalo grabando los trozos, ya lo he dicho antes. Y nada. 3-1. 43 a 12. Una toma, 4 regresos. 43 bajas. Bueno, gracias y un saludo a todos. Adiós.